Pero luego de haber conversado con Hernando de Soto en los días últimos, tengo que decir que también considero que es una suerte y es un privilegio para mí como periodista tener hoy día la fortuna de conversar con él. He estado, por supuesto, investigando un poco sobre su figura y hay que decir en aras de la justicia que Hernando de Soto ha sido considerado por la revista Time en el año 99 uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo. Por la revista Forbes, uno de los 15 innovadores que reinventarán el futuro. Por New York Times se ha leído que el evangelio económico de Hernando de Soto es una de las cosas más esperanzadoras que han escuchado los líderes de los países pobres. Y la revista The Economist ha declarado que el ILD, el instituto que Hernando dirige, es uno de los dos más importantes centros de investigación de políticas públicas del mundo. Entonces, creo que no estoy en modo alguno siendo lisonjero, simplemente estoy citando algunos de los logros profesionales que el señor de Soto ha conseguido y me parece pertinente decirlo.